Vaya, denme uno de ahí, cualquiera de las dos, por favor, sin leerlo. Que sea música, por favor. Vaya, menciona tres nombres que inician con la letra P. Pedro, Patricia, Priscila, Priscila, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡No, no, no! Mucha, ¿por qué aplauden si dijo tres nombres, pues? ¡Ah, qué va! ¡Punto para la Mónica! ¡Y si ella lo queremos! ¡Esta dicha famada! ¡No sabe todavía qué va a creer! ¡Vaya! ¡Muérdame, Dios, que gané! ¡Esta dicha famada! ¡Es que me dijo que eran cinco! ¡Voy a probarte primero! ¡Eres alicé! ¡Va! ¡Foto, foto! ¡Vaya! ¡Esto es que con un ojo voy a ir viendo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Este! ¡Número catorce! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Para que sí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Pongan mucha atención, por favor! Con la mano en la campana Y el que se equivoca, pierde ¿Está lista, Niaco aquí? Dígame usted ¿Cuál es el apodo ¿Cuál es el apodo ¿Cuál es el apodo de? La Wendy ¡Pepa! ¡Perece que yo tengo que decir quién! ¡Cuánto, qué más primero! Fue igualito, al mismo tiempo ¡Vaya! Dígame Usted ¿Cómo se llama El animal Que Fuma ¿Qué? ¿Qué es el como? ¿Cómo llama? ¡Vaya! El animal El animal Que fuma ¿Qué hubiera dicho, señora? Yo solo he visto una película Que Que un animal Que un Como un gusano Que está fumando Sí, el animal Que fuma, hija Como un gusano No le sople No le sople Está fácil Callate Por favor Uno Dos Tres ¿Se lo dice? ¿Se lo dice? Va Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Espera, ni a Lidia ¿Tú lo es? No ¿Lo puedo decir? Sí, dígalo El murciélago ¡Correcto! El murciélago ¿Qué dice fue, va? ¿Ah? Murciélago, hija Porque los que son más Lidia Los agarran Le ponen un cigarro Los ponen a fumar Nunca vio usted Los agentes malías de aquí Cualquier lado de aquí de Sabor Agarra Un amigo de arriba Agarró uno Y le ponen un cigarro Y bien fuma Bien fuma Facilísimo ¿Usted tampoco sabe? No Qué barbaridad Yo que sabía esa Vaya ¿Este se sabía esa? No, si me la sabía Vaya ¿Ah? Yo cliqué en el garrobo también Como de abajo Y un maestro Agarró y fuma Vaya Dígame usted ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? De mi primera hija Lo siento Guaqui Durmió, hija ¡Punto para la P, papi! Otra facilísima Dígame usted ¿Cómo se llama? La charamusca En Guatemala Es que no la toque la mano Ya, ya la tocó Ya la tocó Ustedes Respóndame ¿Cómo se llama la charamusca En Guatemala? Que lo veo Topoillo ¡Topoillo! ¡Punto para la P, papi! ¡P, papi! ¡P, papi! ¡P, papi! ¡Cuaki! 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 ¡P, papi! No No Cabal Mire, tenía dos respuestas Topoillo O si no Sofi Cualquiera de las dos valillas ¡Ja, ja, ja, ja! Ándale cuadro ¡Ja, ja, ja! Vaya Continuamos Uno, uno Uno, uno Uno, uno Por eso es que hay que darle apoyo A la Cuaki, muchachos ¡Cuaki! 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 Vaya Segunda pregunta ¡Cuaki! ¿Cuáles son los ojos preferidos de la Mónica? Los verdecitos Vamos a preguntarle a ella Son los colores Para la Cuaki No, dijo verdecito 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 Sarco No, hasta después No, no, no Por eso no dije el color Porque siempre sabemos que es sarco Y cuando yo iba para donde la Mónica Usted dijo Lo mismo dijo la Maruca Vaya Vaya, entonces ¿Qué dicen? Le damos el punto Para mí que no Pero ahí vean ustedes ¡Cuaki! 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 Vaya, pase por favor Niña Pepa Es que una cosa es color Y otra es cosa Yo por eso dije Los ojos Fue el color verde Y sarquito No, dijo verde Y después cuando yo dije Le voy a preguntar Cuando yo voy caminando Dijo No, tampoco Porque los ojos de color Significa que son diferentes A negros cafés Porque hay color Sí, por eso Pero sarco es la palabra correcta Porque a ella la molestamos Le decimos La sarquita siempre Y cuando viene alguien De ojos de color Le decimos Le gustan los sarcos Sí, pero sarco Sarco incluye Sarco incluye celestes Y la sarca, pa Vaya, póngale la cara Viña Cuaki Solo por eso Tú más de la cuaca No poder, no, pues Abre los ojos Los ojos Ya tiene Ya los tengo abiertos Lo que pasa es que no se Espérenme Espérenme Ya Ahí está Otra Vaya, número 15 Ya pasó Números 15 Vamos a ver Números 15 Una que esté fácil Para los dos ¿Qué cosa? Ya vamos a ver Espérenme Espérenme ¿Aquí va? Sí, ahí Tía Yane Usted sabe sumar Sabe restar Sabe dividir Multiplicar De cantantes De cantantes Vaya ¿Cómo se llama El que canta La canción Que dice Los ángeles lloran Hoy lo supe Al ver De tus ojos Que era una lágrima De amor Con esa tonación Es la que usted canta Tía Yane ¿Cómo llama El que canta La canción esa? Los ángeles Los ángeles Los ángeles Los ángeles No, así se llama La canción El cantante O el que la canta Punto para Papi Sugar Vamos a ver Otra pregunta Facilísima Para los dos Porque a mí No me puedo decir Porque usted Se supone Se supone Vaya ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vengan para acá ¿Cómo se llama Aquella luz Que está allá arriba? Luna Hija Vaya a tocar La campana Hija ¿Cómo se llama? Luna Luna Punto para Papi Sugar Ponga la cara Tía Yane Ya escondió Ahorita en la nube Dele como sea Hijo Sí, sí Se vale Va comiendo Me lo está Hijo Que es tripárselo Con todo Pensé yo Que decía Foto de Nia Yane Ahí está Oye Hola Pollo ¿Quieres sus nietos? Pollo Ya terminó ya Pollo Se llamaba chula Vaya Muchachos Estamos en un dilema Porque eran 30 personas Y obviamente Nos vamos a 15 Que es la mitad Para pasar a la siguiente ronda Entonces Para tener parejas Necesitamos 16 Así es que Pregunto yo De los que han perdido Y que quieran entrar A la siguiente ronda El primero que levante La mano Participa Pique caballo Levantó la mano Vaya Quiero otra Vaya Entonces Nos vamos a los octavos de final Serían los octavos de final Octavos de final Vamos a hacer la misma dinámica Vamos a hacer Hagamos una rueda de hilos que vamos a participar Y uno que pase dos Uno, dos, tres, cuatro Así No, 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 no Haga 16 números Del uno al ocho Por favor Lo mismo 16 números Del uno al ocho ¿Ah? Sí Yo mamá Le voy a dar A la mano No, pero como ya partió No, porque Ah, sí Porque le echaron Para atrás Pero así te quiero Dígale usted Ya Malo Felipe Va Entonces Regresamos Siguiente video Octavos de final Ahorita Regresamos